Hoy precisamente lo que hemos escenificado es la unidad y el rechazo absoluto por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Cartagena al cierre definitivo de la planta Lexan II de Xavik. Estamos junto a los trabajadores, por supuesto, que en estos momentos están siendo víctimas de esta decisión, de este cierre definitivo a través de un ERE que se va a empezar a negociar por parte de la empresa. Ese proceso de negociación va a empezar la próxima semana y queremos demostrar el absoluto apoyo para proteger a esas familias y lo que hemos solicitado a la empresa, que haya despidos cero, que haya recolocación, que haya bajas incentivadas y que la empresa también pueda trabajar en un plan de viabilidad que les permita dar garantías a esos trabajadores y, por supuesto, que nos permita asegurar la continuidad de esta planta en el emplazamiento de Cartagena. Por tanto, estamos junto a ellos, vamos a apoyarles en todas sus reivindicaciones, en sus movilizaciones y en el proceso de negociación que comenzará en tan solo unos días.